Oscar. Hola, Liese, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. Te hablo de acá de Chile, he hablado contigo en otras ocasiones y quería hablar contigo acerca de las cosas que estabas diciendo al comienzo del programa. Venga, cuéntame, ¿cuál es tu visión del asunto? Sí. Anoté tres cositas y te quiero comentar otras cosas. Mira, voy a hacer lo más imparcial posible, como un cubano que vive en Chile que solamente mira las cosas desde afuera. No me gustó una cosa, que dijiste que Chile es uno de los países menos corruptos desde mi punto de vista. No conozco los demás países latinoamericanos, pero aquí en Chile, el tiempo que llevo viviendo, solamente con Piñera y la Bachelet, creo que son dos casos que la corrupción llega al tope. El mismo Piñera ha estado preso por temas de actividades ilícitas en temas bancarios y el tema de la Bachelet, antes de salir de poder, tuvo problemas con cosas extrañas también que pasaron. Pero me estás dando la razón. En los países donde la corrupción es impune, eso no pasa. El tipo no va a preso. Ni Bachelet tiene problemas. Es que ese es el funcionamiento de la institución del país. Cuando tú me dices, oye, se llevaron presos al presidente. Ese país es genial. O sea, lo que pasa en los países corruptos es que eso no es problema. Y una cosa, el tema de la corrupción en los países no es ni mi opinión ni la tuya. La corrupción busca el ranking de corrupción. Hay instituciones mundiales encargadas de contar peso a peso todo lo que se roba a cualquier político y está el ranking de corrupción. Y Chile de América Latina es de los países menos corruptos que existe. Ahora, en la percepción de Chile contra Chile, tú dices, coño, mejor un Chile que no se pierda un peso. Ahora, de Chile contra El Salvador, Guatemala, México, Eberú, el mundo. Esa es otra comparación. Honestamente, aquí en Chile hay mucha... Yo hablo con muchos chilenos, ¿ya? Y en todo el tiempo que he estado aquí hay mucha... Va a ser el link, Alejandro. Ya. Hay mucha percepción mala en contra de los políticos. Hermano, de izquierda, de derecha, hay mucha corrupción. Independiente de lo que digan los números. Y como tú dices, ojalá no hubiera ninguna. Pero es que hay mucha corrupción. De izquierda, de derecha. Eso es lo que... Una de las cosas que quería comentarte. Segundo tema, que estabas diciendo que el cambio fue llevado... Promovido por Cuba y Venezuela y por los comunistas en general. Eliezer, te lo digo. Sería muy hipócrita de mi parte. Yo tengo una posición bastante privilegiada económicamente aquí en Chile. Y sería hipócrita de mi parte decirte que aquí no hay miles y miles y miles de problemas. Y la gente... Yo creo que la gente ni siquiera leyeron la Constitución. Los chilenos quizás nunca hayan leído la Constitución de Pinochet. Pero la votaron precisamente como un acto de rabia, ¿ya? Porque precisamente las clases políticas de este país no los escuchan. No las han escuchado por años. ¿Ya? Y lamentablemente, ¿cuándo fue que empezaron a escuchar a la gente? Cuando quemaron el metro. ¿Quién estaba lidiando la violencia? La misma clase política que está en el poder. Porque dos semanas antes ya la gente estaba diciendo ¿por qué siguen subiendo los metros? Y los estudiantes ya estaban en la calle. Y los estudiantes ya estaban protestando. Los mismos políticos incitaron, le dijeron a los estudiantes. ¿Saben qué, muchachos? Paren, como dicen los chilenos, paren la hueá. Si ya lo que ustedes están haciendo es por gusto. Entonces, quemaron los metros y viene Piñera y sale atrás. Ah, ok, ya, vale. Vamos a hacer lo que ustedes dicen. ¿Por qué no lo hacen desde el primer momento? Entonces, creo yo, independientemente de que si sacar una nueva Constitución sea buena o mala idea, creo yo que lo que está pasando en Chile es precisamente el resultado de la mala dirigencia y el descaro que existe aquí con el tema de los políticos favoreciendo a los grandes grupos económicos. Sé que te suena un poco izquierdoso y comunista, pero no soy así, todo lo contrario. Acuérdate que yo lo dije cuando estaba hablando de eso. Yo quiero tener la fe, la confianza, la percepción de que va a ser un cambio para bien, como ha habido en otros momentos cambios que se han hecho. Ahora, entiende también la preocupación de gran parte de las personas del mundo entero, porque hoy tú lees la prensa del mundo entero y todo el mundo tiene la misma preocupación. Tú leíste la carta de despedida del director de Buemian antes de suicidarse, cuando él reconoce esa percepción que tú tienes, o que tienen muchos chilenos de que todo está mal en Chile. El director de la revista más emblemática de la República Cubana, que era Buemian, él reconoce y explica cómo ellos crearon esa percepción. Vivimos en el peor país del mundo. Este es el país más corrupto. Es el país, todo lo que tenemos es malo. Y eso fue el acicate para que llegaran los revolucionarios al poder con el apoyo de mucha gente en Cuba, como puede tenerla. O sea, el número de gente que apoya algo cada vez es menos indicios de que ese algo sea bueno. O sea, el fascismo tiene un apoyo del 90 por ciento en Alemania en su momento, porque tú puedes con populismo, con victimismo, con promesas, tú puedes ganar un gran apoyo. Entonces, claro que hay preocupación por eso, porque de todas maneras, si tú pones en una balanza las cosas que son malas en Chile y no pones en la balanza ninguna cosa que es buena en Chile, oye, tú tienes un claro discurso, ¿sabes? Claro, hay que cambiarlo todo en Chile. Pero lo que pasó fue que ya también agendas parecidas se han puesto en práctica en otros países. Y 10 años después añora a la gente tener el país que tenía 10 años antes con todos los problemas que tenía. Porque no es que tú vas a hacer un cambio y ya viene la constituyente, viene la cuestión. Ahora es por voto popular. El que más el que más gente atraiga viene para acá, hace el cambio. ¿Tú te acuerdas las asambleas en Cuba al principio de la revolución? El tipo en la plaza de la revolución. ¿Cuántos quieren que haga? Y aquellos eran los machetes de los sombreros. Y así se fue destruyendo el país completamente. O sea, el llamado de atención es básicamente a de verdad no hacer los cambios por un odio a lo que existió o a lo que fue. Es como aquí, la gente aquí en Estados Unidos, nadie vota por Biden. El 100% de los norteamericanos están divididos en dos, pro-Trump o contra-Trump. Biden puede ser X, es un tipo que está ahí. Entonces, en Chile Pinochet, en Perú está el espectro de Fujimori. Y así en muchos países, ¿no? Está lo que venga de ahí, yo tal. Y a mí lo que me gustaría es que las cosas fueran racionales. Tú vas a cambiar esto, cámbialo, pero cámbialo bajo la seguridad de que lo que tú tienes puede ser mejor o es mejor en otros lados. Pero no te lances al vacío como a ver qué pasa, porque eso no le ha salido bien casi a nadie. Han dejado mucha gente la vaca por la chiva al final. Mira, honestamente, si aquí, yo desde mi punto de vista, si aquí empieza a parecerse la cosa un poquito a Venezuela, yo soy el primero que me voy. O a Cuba, te digo, soy el primero que me voy, ya, porque no quiero pasar de nuevo por lo mismo. Y yo... Espérate, espérate, hazme un chance y tú me vas a matar, pero yo te voy a pedir perdón de rodillas. Pero lo que tú acabas de decir es tan grande, tan grande. Ese es el punto, Oscar. Y pasó en Cuba también. Ya yo no soy parte de la generación que implantó el comunismo. Yo soy parte de la generación que solo lo sufrió. A mí nadie me preguntó si yo quería comunismo o no. Ahora, a la gente que sí le preguntaron y que sí lo pusieron, el problema está que no tuvieron la responsabilidad de soportarlo después. Y esa actitud que tú acabas de confesar es lo que va a hacer toda la gente que lo quiere ahora mismo promover esa agenda. Cuando en 10 años Chile sea una mierda, nadie va a volver a quemar metros para ir para atrás porque ya no vas a tener la prensa de tu lado, porque no vas a tener la libertad de prensa que tenía. Ya los carabineros no van a respetar los derechos humanos. Van a ir a tu casa por escribir en un blog y te van a sacar a patar. Entonces, como ya no existen las condiciones democráticas, ni en Cuba ni en Venezuela para hacer los cambios, te matan por cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va para el mundo entero. O sea, cambian los países, se destruyen los países. Y después tú dices, yo no voy a asumir la responsabilidad de lo que yo ayudé a poner. No, yo me voy para el carajo y dejar a todo el mundo embarcado. Entonces, por eso hay que pensarse tanto, 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 tanto las cosas, porque después no lo vas a asumir. Yo creo que yo creo que yo no voté. Ya yo no tengo no tengo el tiempo suficiente aquí para poder para poder haber votado. Pero yo espero que en la nueva constitución los chilenos la lea, aunque sea ya antes de votarla, se aprueba o rechazo por lo menos que la lean. Si ya no se leyeron esto para quitarla, vamos a ver que se leen la otra para ponerla. Gracias, Oscar. Un abrazo. Vale, compadre. Nos vemos. Listo, listo, hermano. Ya estaba viendo lo que estaba comentando ahora este muchacho. Gracias por la invitación una vez más, mi hermano. Y él está mencionando una cosa que con esa simple cosa que él está mencionando es suficiente para refutar la idea que él tiene. Él dice que le va bien económicamente en ese país y que está bien gracias a Dios. No, no, es gracias a Dios. Es gracias a la política y con Dios presente siempre. Pero es gracias a la política, por supuesto. Es gracias a la política, es gracias a la libertad, es gracias a la división de poderes, es gracias a las asociaciones, es gracias a las leyes que tiene este país. En cuanto a lo que Piñera ha estado preso, eso nunca. Eso eso no es verdad. Piñera ha sido enjuiciado por supuestamente un desfalco que hubo en el banco de Talca hace muchos años, pero es que él en programas de televisión, que él lo puede encontrar, lo puede encontrar todo, está en el YouTube incluso, programas de televisión donde hay periodistas de un lado y de otro, lo han enjuiciado, le han hecho miles de preguntas y simplemente en una actividad democrática, él ha explicado todo el proceso. Yo no estoy diciendo que sean santos los presidentes que han pasado por Chile. Yo simplemente estoy diciendo que este presidente incluso ha tenido el valor, el valor de decir públicamente en discursos presidenciales, me equivoqué. Yo jamás he escuchado a un político cubano decir alguna vez, me equivoqué. Parece que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes como Jesús, Dios. Entonces, no, no, no creo. Yo creo que él es también parte de esa desinformación. Él quizás se rodea con muchos chilenos que le hablan de todos los problemas sociales que hay en Chile. Evidentemente, problemas sociales hay en nuestra dictadura. Mira, yo trabajo acá en un hospital, lo he dicho cien veces, un hospital público de referencia que atiende a casi toda la región nortina de Chile, donde las personas no pagan absolutamente nada. Ahora, el que no sabe es como el que no ve. Y el que no tiene una comparación, evidentemente, no puede, no puede dar una explicación certera. Pero es que la única conclusión que tiene que sacar es cuando un cubano, dos, tres cubanos, una familia se monta en una balsa, en una recámara de trastor y un con dos tablas y sale de Cuba teniendo educación y salud gratuita. ¿Por qué será? La gente será tan bobo para arriesgar la vida en un mar, en el centro de un mar, teniendo lo que desean los chilenos, supuestamente la palabra dignidad. Esa palabra dignidad, estoy hasta aquí de esa palabra dignidad, porque quiere ser más digno que con un salario mínimo poder comprar toda, toda la comida de un mes. Aquí hay personas que se quejan porque no saben lo que tienen aún. Realmente el salario mínimo de un chilero es 350 mil pesos. Mucha gente dice en eso no alcanza para nada. Oye, usted no sabe lo que está hablando precisamente porque usted no ha vivido lo que viví yo, no ha vivido lo que viven en Nicaragua, en Venezuela, en Corea. Como no han vivido esa realidad, es muy fácil decir que aquí está lleno de problemas. Pero realmente los que hemos vivido esa realidad sabemos que no es así. Sabemos que no es así y que no funciona así. Aquí, por ejemplo, el salario de un médico puede auxilar de 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares al mes en dependencia, a veces más y a veces más también. Pero no me voy a referir a los mejores salarios del país, al salario mínimo. Son 350 mil, 400, 450, de 350 mil a 450 mil. Por ahí auxilan los salarios mínimos de este país. Él lo sabe, Oscar, si me está oyendo, sabe que con 100 mil pesos, 100 mil pesos, vamos a compararlo con el dinero cubano. Vamos a suponer que 350 mil pesos sean 350 pesos en Cuba. Usted con 100 pesos en Cuba no se compra nada. Quizás 5 libras de carne de cerdo. Y me parece que me parece que me compras una en algunos lugares. Exacto. Me parece que exageré porque la libra de bistec vale 40, 40, 50 pesos una libra de bistec. Tienes razón. Entonces él sabe que con 100 mil pesos una persona compra todo lo del mes. Pero cuando digo todo, no estoy hablando solamente de las legumbres, de la carne, de la cor. No, estoy hablando de la pasta, del jabón, de los cepillos, del papel sanitario. Estoy hablando del arroz, de los frijoles. Estoy hablando que se compra todo con 100 mil pesos en un mes. Incluso hasta posiblemente con menos, con 80 mil pesos. Usted va a un supermercado, al Totus, va a Sodiman, va a Falabella, va al Jumbo, a cualquiera de los supermercados de este país. Y con 100 mil pesos una persona vive totalmente en el mes, felizmente en el mes. Ahora, los más que pasan trabajo aquí son los emigrantes, que tienen que pagar renta. Aquí el chileno, que no tiene que pagar renta, no pasa ese trabajo. Que hayan cosas por las que se están luchando. Y que el mismo presidente dijo que sí. E incluso empezó a hacer reformas cuando el pueblo, y lo empezó a hacer humildemente, porque yo creo que Piñera, y que no es que estoy de acuerdo con él ni mucho menos, pero es genuino políticamente. Es bastante genuino y bastante tonto políticamente. No tiene la maldad en la cabeza. Porque pedir disculpas, salir como él ha salido, salir agachapado en los momentos que le están dando, eso no lo hacen ninguno de los descarados que nos han dirigido a nosotros. Y entonces hay que estar muy claro con las cosas. O sea, realmente este país es un buen país. Ojalá y esto, como te dije, sea la revolución francesa y no la cubana ni la venezolana. Porque entonces ahí sí van a saber cómo es que se enrolla el tabaco. Pero hay una cosa que me da una atención. El muchacho, además, todo mi respeto hacia él, no tenemos que pensar igual. Me dice, yo llevo poco tiempo en este país y yo todavía no puedo votar. Y yo no hablo por mí porque a mí me va bien. Pero en qué país que no funciona, en qué país que funcione mal. Usted llegó ayer, llega pidiendo aquí una mano delante y otra atrás, y usted levanta económicamente y le va bien. Incluso entonces al que llegó ayer le va mejor que a los chilenos que nacieron allí. O sea, me pasa lo mismo con Estados Unidos. Exacto. Llega una madre de 50 años y enferma, con tres niños en los brazos y cruza la frontera. A los tres meses, con un impulsito del gobierno, que hay muchas ayudas aquí, con un trabajito, con una cosa, le ponen los niños a lequer. Oye, esa mujer manda de los tres a uno o a dos para la universidad y en el techo. Tiene comida, tiene tranquilidad. Y entonces este país y hay gente que nació aquí, con pasaporte de aquí, con idioma de aquí y se mete protestando el año entero. Por eso, como se mete el año protestando, si hubiera ido a donde ha ido esa guatemalteca o esa cubana, a ganarse la vida le fuera mucho mejor. Pero yo lo vi en las manifestaciones en Chile. A veces llegaba un tipo, un reportero le decía, ¿Usted por qué está aquí? Es notorio ver la respuesta y la gente con el culo verde Che y con el. Pero usted sabe quién fue el Che. Ay, me cogen así de momento. Ahora mismo como tal no sabría decirte, pero bueno, es un ejemplo para no sé. Usted sabe cómo se ven. Bueno, yo la verdad no sé, pero yo sí que. Oye, usted ve una una debilidad de lo que tú dices de conocer la realidad a fondo. El ESER es un problema de actitudes. Mira, yo mismo lo hice. Yo salí dos o tres veces cuando 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 empezaron las manifestaciones. Aquí, por ejemplo, las las escuelas son gratuitas, excepto la universidad, excepto la universidad. Hay escuelas privadas, pero todo el mundo hasta la universidad tiene el derecho de ir a la escuela pública gratuitamente sin pagar un centavo. Oscar lo sabe y lo saben todos los chilenos, porque además ya yo llevo tiempo acá también. Mira, esas personas que se manifestaban, yo le hacía la pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Dime, tú estudiaste aquí. Sí, algunos me decían incluso que no. Bueno, ¿y por qué no estudiaste si las escuelas públicas son son gratuitas? Bueno, porque yo salí a trabajar desde temprano para ayudar a mi familia. Bueno, ya esas son otras otras cosas en Cuba. En Cuba hay gente que está en visitar desde los 12 y 13 años y todas las escuelas son gratuitas también. Eso pasa en el mundo entero. Ahora, a esas personas que me decían que sí, que estaban con los pullovers del Che, que estaban manifestándose. Yo les decía, compadre, tú no te pones bravo de verdad si yo te hago una pregunta. ¿Tú fuiste a la escuela? Sí, sí, yo sí fui a la escuela, pero a la universidad no pude ir. Ok, no pudiste ir a la universidad porque hay que pagarla y quizás tu familia es de bajos recursos. Ahora, tú sí fuiste a la primaria, a la secundaria y estuviste en el preuniversitario. Sí, sí. Tú me puedes decir cuántos ocho por siete. ¿Y por qué tú no te lo sabes? Si tú tuviste la misma oportunidad en el mismo nivel, con la misma edad que los demás que ahora están en la universidad, aprenderte cuánto fue un ocho, cuánto fue ocho por siete. Es un problema de actitud tuya y tú, con tu dolor, con tu no poder lograr las cosas porque no te pusiste la pila, porque no tienes en tu ser el gen intrínseco del sacrificio y del trabajo. Entonces estás buscando que las personas que sonríen porque les va bien, lloren tus lágrimas, pero tus lágrimas no son culpa de esas personas. ¿Cuál es el? ¿Cuál es? ¿Cuál es la desigualdad? ¿Qué diferencia hay? Porque es que la gente confunde la desigualdad con muchas cosas. Si tú tienes un roller de cinco mil dólares y yo tengo un Casio que vale 200, ¿no tenemos los dos un reloj? Ah, tú tienes uno que vale cinco mil dólares, perfecto, pero yo tengo un reloj también en la mano. A lo mejor yo no tengo un Maserati o no tengo un Lexus, pero no tienes coño un peyocito del 2014. No tienes un carrito y no nos movemos los dos en carro. Pero entonces, ¿de qué desigualdad tú me estás hablando a mí? Es lo que no acabas de entender. Lo dice Axel Kaiser todo el tiempo. El problema de las sociedades no es la desigualdad, el problema es la pobreza. O sea, yo no puedo exigir que le corten una pierna a Messi para que juegue fútbol tan mal como yo, porque somos tremendamente desiguales en eso. Como tal vez Messi no se ha leído la mitad de los libros que me he leído yo. Cada persona es un mundo, es una particularidad diferente. Es que si fuéramos todos iguales, bueno, no hay. Tú aspiras a la máxima igualdad, múdate para Corea del Norte. En Corea del Norte, Corea del Norte es sobre la faz de la tierra el país más igualitario que existe. ¿Y quién quiere vivir allí? Entonces, el problema no es la igualdad. El problema es que haya personas que no tienen un piso de dignidad y que se lo merecen. Porque para mí Martí lo definió magistralmente, como todo lo que define Martí. Donde quiera que haya un pobre, a no ser que sea un vicioso o un vago, hay una injusticia. Pero fíjate que él mismo tenía las excepciones. Tú puedes ver abajo un puente a 10 personas, pero ve y averigua su vida. Pregúntale por las decisiones que tomaron. Pregúntale por qué todos los que estudiaron con él hoy están normal en su casa establecido y él está pidiendo dinero abajo un puente a ver si el culpable es la sociedad o es él. Exactamente. Tienes toda la razón y además Oscar puede coger en una libreta y decir a ver cuáles son los cambios que tú quieras. Esas personas que están pidiendo cambio, que no saben absolutamente nada de la política actual, que simplemente están viendo los fenómenos sociales desde un ámbito no precedero realmente, que anoten todo lo que quieren y todo eso que quieren. Yo creo que lo comentaba ayer, no está nada de eso en la Constitución. Son decretos ley, la mayoría, que son cambiables sin tener que cambiar la Constitución. El hecho de cambiar la Constitución en este país, todo el mundo sabe que realmente es patrañoso en realidad. FONASA e ISAPRE vienen en la ley, decreto ley 3.500, lo puedes googlear ahí. Por ejemplo, las AFP vienen en el decreto ley 18.300, no sé cuánto. Las colusiones, los pagos de los ministros, los pagos de senadores, todo eso nada está en la Constitución. Son decretos ley que están aparte de la Constitución. El querer cambiar la Constitución es una estrategia política como la misma que usó Venezuela, como la misma que han usado casi todas las dictaduras de izquierda. ¿Para qué? Para perpetuarse. Realmente voy a decir algo que es bien serio. La lotería política para cualquier político se llama el comunismo, para los políticos corruptos, evidentemente. ¿Por qué? Porque te perpetúan el poder, porque no es un acto de democracia donde las personas pueden estar cuatro o ocho años. Ojalá y mi paranoia me abandone y ojalá esto sea la Revolución Francesa. Pero la realidad es que, y te doy la palabra ahora, Oscar, discúlpame, la realidad es que los cambios que están pidiendo aquí los chilenos son modificables sin tener que modificar la Constitución. Oscar, ¿querías decir algo al respecto? Sí. Mira, antes de terminar, antes de responderle a Leandro, quería comentarte a ti también, Eliezer. El tema de la injerencia venezolana y cubana es real aquí en Chile y fue real, ¿ya? Porque yo viví en el punto cero. No sé dónde tú vives, Leandro. Yo viví en el mismo Plaza Italia. Vi delante de mí a tres venezolanos recibiendo órdenes y dando parte de cómo estaba la situación. Yo lo vi. Una cosa no lleva a la otra. Pero decir que fueron un grupo de venezolanos y un grupo de cubanos quienes lanzaron a un millón de personas a la Plaza Chilena a exigir cambios, no fue así. Sí había grupos. De hecho, las quemas de la iglesia, todo lo que rompieron. Obviamente, la mano de la dictadura, de las dos, está metida ahí. Obviamente. De eso no hay ninguna duda. Oscar, mira, no te preocupes nunca por el anarquismo que pueda haber en un país o no. O sea, a veces nosotros nos confundimos y nos sentimos vergüenza de que le echen la culpa a personas que tienen nuestra raza y nuestra etnia y que vienen de ese país. Tú sigues siendo una persona libre, sigues actuando correctamente y eso es lo que te va a labrar a ti un camino en la vida. Porque no importa, no importa si hay. Es que nosotros hemos visto grupos políticos, grupos políticos importantes en discurso de aquí chilenos, de la izquierda, con Maduro, diciendo que han sido guiados, que han sido. Todos sabemos lo que está creado y orquestado desde el Foro de Brasil. Tenemos esa información porque está en los medios, porque está en las redes, porque está en todos lados. Pero oye, lo importante es que tú seas acá un embajador de la dignidad, de la democracia, de los principios y de los valores en Chile y que te respeten los chilenos por por esas, por esos valores. Si hay alguien de tu raza, de tu país que está haciendo las cosas mal, usted sabe lo único que tiene que hacer usted como cubano digno es criticarlo y no esconderse y no decir no me da pena porque es cubano todo lo contrario. Usted tiene que decir, ese está haciendo las cosas mal y es cubano y ojalá y lo deporten pa'l carajo. Eso más na' que eso. ¿Ibas a decir algo sobre la Constitución? No, 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 no se habla. Es decir, quería también decirle que Leandro dice, Leandro dice todo lo que está diciendo Leandro es real. Es decir, no hay que cambiar la Constitución para cambiar esas cosas. La pregunta real es por qué llevan tanto tiempo y la gente, la gente lo está pidiendo hace años. El tema de la AFP, el tema de la salud, por qué lleva tanto tiempo y no lo han cambiado? Entonces el chileno cree que cambiando la Constitución cambian esos problemas porque es que están bien informados. Pero yo además yo nunca dije que apoyaban la prueba o apoyaba el rechazo. Tuve un punto de vista imparcial ya y por eso fue que dije que por eso fue lo que pasó ayer. Por eso fue el 80 por ciento que votaron en la prueba. Pero es precisamente si es verdad, tú tienes razón, se puede cambiar, pero por qué no lo han cambiado? Ese es el tema. Y lo otro que quería comentarte, Leandro, no estoy de acuerdo contigo con el que con el salario mínimo que aquí en Chile se pueda vivir. Cuando la misma renta de un apartamento te cuesta el salario mínimo y tú lo sabes. Pero precisamente yo lo mencionaba. Eso es para un emigrante, pero las personas aquí que viven en Chile y tienen sus casas no tienen que pagar renta. La mayoría, el 85 por ciento de los chilenos no paga renta y los que pagan renta son los que vienen de las regiones, digamos del sur hacia el norte a trabajar en la minería. Y esa gente que trabaja en la minería, que pagan renta, ganan muchísimo dinero y tú lo sabes también. O sea, cuando tú estás hablando de eso, estás hablando de la emigración, pero es precisamente la emigración la que menos se queja. No, no, no precisamente estoy hablando. Mira, también dijiste que yo me código con muchos chilenos. Sí, mira, por mi trabajo me código con muchos chilenos y que con muchos chilenos ganan mucha plata mensualmente, te digo. Y casualmente ayer le enseñaba a mi esposa un audio que me mandó uno de esos chilenos que es informático igual que yo. Se ponía a conversar como yo conmigo durante el trabajo y el loco estaba llorando. Estaba llorando de la emoción. Un tipo que gana posiblemente más que tú siendo médico. Mis padres viven aquí también y son médicos los dos y están practicando aquí también. Es decir, el hecho de que uno tenga de que Chile a mí como profesional y a mis padres como profesional le haya dado la oportunidad de crecer. Y lo que nunca pudieron ser en Cuba, ni a mí ni a ellos, no significa que hay cosas que hay que cambiar. Eso no significa eso. Ya eso sería por lo menos de mi parte ser hipócrita decir de que Chile es un muy buen, muy buen país. No, Chile es un país bueno y un país que a los profesionales da muchas oportunidades, pero no todo el mundo desgraciadamente profesional. Y lo que se busca es igualmente que el que limpia la calle pueda vivir dignamente. Y eso que tú estás diciendo que con el salario mínimo se lo dice a un chileno. Bueno, bueno, el otro día lo soltaron por la televisión. Lo que se formó en Internet fue lo último. Tuvieron que pedir disculpas. De hecho. Ya terminé de hablarles. Oscar, no te ofendas por hacer un ejercicio de democracia para nada. Dos minutos, Leandro, solo para. Pero bueno, dime. Yo no estoy de acuerdo en que no se pueda comer, vestirse y tener una vida digna, un televisor, un aire acondicionado. Quizás quieran más, pero esa vida digna a la que aspiran los chilenos, los cubanos, ni los venezolanos, ni los ecuatorianos. La pueden tener con un salario no mínimo, ni con el mejor salario. De acuerdo contigo. Entonces, país perfecto no hay, pero realmente aquí hay una democracia y el ejemplo mismo de la democracia es que se está haciendo un plebiscito en este país. Cosa que no se puede en mi país. Yo felicité a los chilenos que viven con que viven en mi condominio. Y es precisamente por eso, porque como salieron a votar y los que perdieron, aceptaron que perdieron el listo. Es decir, a mí me emocionó que los chilenos hubieran podido votar y que se respetara el resultado. Eso es una verdadera democracia. Lo que pasa, y para terminar rapidito, a modo de chiste y en un minuto te lo resumo. Hay un cuento que dice que hay un americanito le dice a Pepito yo tengo chicle y tú no tienes nada. Y Pepito llorando y yo tengo chupa chupa y tú no tienes nada. Yo tengo esto y tú no tienes nada. Y le va y le dice Pepito al padre y el padre le dice no, pero no te preocupes. Dile que tú tienes comunismo. Y va el otro día el americanito para allá y yo tengo chocolate y tú no tienes nada. Y dice Pepito no, yo tengo comunismo. Y el americanito como era niño le dice no, yo también tengo comunismo. Y dice pues se te jodió el chocolate. Gracias muchachos. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.